Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a dar solución a un problema que seguramente ya te ha pasado es por eso que estás en este vídeo y si no es así para que sepas cómo solucionarlo bien estamos hablando del problema que no podemos movernos entre las celdas con las flechas del teclado por ejemplo mira yo voy a dar un clic acá y voy a empezar a moverme con mi con las flechas de mi teclado y miren que no se va de celda en celda sino acá en esta barrita horizontal empieza a avanzar miren fíjense que se mueve prácticamente toda la pantalla no y no se mueve lo que vendría a ser entre celdas no nos podemos desplazar entre celdas este problema surge miren es muy sencilla la solución cuando tienes activa esta tecla el blog des ok miren esta tecla que estamos observando si lo tienes miren activa acá se te va a aprender esta luz con esta flecha hacia abajo la luz verde ok como lo solucionamos simplemente vuelvan a presionar acá en la tecla blog des y va a desaparecer esta luz esta luz y obviamente miren yo ya lo desactive ahora sí puedo desplazar me entre celdas con las con las flechas de mi teclado no le voy a volver a activar miren la blog des y ahora ya no me puedo desplazar nuevamente miren en mi en mi excel no lo desactivo y ahora sí me puedo desplazar en algunos teclados miren en algunos teclados también lo pueden encontrar como scroll lk lo voy a escribir por acá ok miren para que no se confundan en algunos teclados lo pueden encontrar como scroll miren así lk ok con con estas iniciales con estas siglas lo pueden encontrar en esta misma posición bien simplemente desactiven lo y eso sería todo bien si tienes alguna pregunta de repente por ahí quieres resolver alguna duda que tengas comente este vídeo para ello responderte y hacer otro vídeo solucionando su problema como es este no yo me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal